Learn and Startup. Creo firmemente en la comunicación como un elemento diferenciador y competitivo que podemos usar a nuestro favor para conectarnos con los líderes de opinión. Hacer radio online, grabar un podcast, grabar un audio, hoy por hoy es fácil gracias a la tecnología, a los dispositivos móviles y a las plataformas web. Aprenderemos a gestionar la información para convertirla en conocimiento, pero aún más comunicarnos, para crear conexiones de valor, construir comunidades. Técnicas en podcasting, YouTube y blogs para emprendedores y profesionales es un curso más de Learn and Startup para que te conviertas en un profesional de referencia. Pague de manera segura a través de PayPal y disfrutar de su curso o membresía en cualquier dispositivo móvil o de escritorio. El aprendizaje, la innovación, son ahora parte de una constante. Es importante mantenernos actualizados en metodologías ágiles, en nuevas herramientas para ser profesionales competitivos. Aprendamos a aprender, aprendamos a emprender, por eso somos Learn and Startup. Aprende y emprende.